Se desea construir un depósito cilíndrico cerrado de área total 54 metros cuadrados. Determina el radio de la base y la altura del cilindro para que éste tenga volumen máximo. Está claro que si va a hacer algo y tiene una cantidad limitada de latón, de hierro, de lo que sea, de aluminio, lo lógico que es que va a hacer un depósito es que contenga lo máximo. Si no estás perdiendo, estás perdiendo dinero, básicamente. Entonces, lo que te dan es el área total. 54 metros cuadrados. Y te piden el radio de la base y la altura para que el volumen sea máximo. Entonces, te tienes que saber la fórmula. Del volumen del cilindro. Que es el área de la base por la altura. Y el área del cilindro, ¿te la sabe o no? Bueno, si te la sabe, si tú coges un cilindro y lo desarrollas, te queda la parte lateral, que es éste, y luego la tapa y la base. El área de esto es pi por el radio al cuadrado. Pi por el radio al cuadrado. Y para que esto cierre, esto tiene que medir lo mismo que la circunferencia. Para que al cogerla así, de la vuertecita y cierre aquí. Entonces, tiene que medir 2pi r. Y esto mide la altura. Así que esto es un rectángulo que mide 2pi rh. O sea, que el área total es 2pi r cuadrado, de la tapa y la base, más 2pi rh. O, si saca factor común, 2pi r por r más h. Y te piden que tenga el volumen máximo. Si te piden que tenga el volumen máximo, la función que tienes que optimizar es el volumen. ¿Qué pasa? Que tiene dos variables. Tiene el radio y la altura. Entonces tienes que tener alguna manera de relacionar el radio y la altura. Para derivar con respecto a una variable nada más. Porque con dos variables tú no sabes derivar. ¿Cuál? ¿Qué es lo que te dan para relacionar el radio y la altura? El área. Y te dicen que el área es 54. Tú puedes escribir que 54 es... 2pi r cuadrado, más 2pi rh. Y de aquí puedes despejar h o r cuadrado. Para sustituirlo aquí, yo despejaría el h del tirón. No me tengo como un solo a la cabeza. Y la altura sería, en función del radio, 54 menos 2pi radio al cuadrado partido 2pi por el radio. Entonces el toque todo es encontrar la función a maximizar y luego la que te relaciona las dos variables para poder sustituir una en función de otra. Ahora, voy a sustituir la fórmula del volumen, la altura. Me queda pi r cuadrado por 54 menos 2pi r cuadrado partido 2pi r. De aquí puedo simplificar un poquito, me queda pi con pi se simplifica y un r con un r se simplifica. Y queda r por 54 menos 2pi r cuadrado partido 2. O lo que es lo mismo, 54r menos 2pi r cuadrado partido 2. Y tenemos la suerte de que el 2 se puede simplificar y te queda 27r menos pi r cuadrado. Y esta es la expresión del volumen en función del radio. ¿Vale? Y ahora eso es lo que tengo que optimizar. Optimizar es maximizar o minimizar. Lo que tengo que hacer es la derivada de v. Es decir, lo voy a poner aquí. v' sería, en función del radio, 27 menos 3pi r cuadrado. Eso lo igualo a 0. Y despejo la r, me queda 27 partido 3pi. Igual a r cuadrado, me queda r cuadrado igual a 9 partido pi. Y r sería raíz de 9, que es 3, partido pi. Tiene dos soluciones, más y menos. Pero la menos no la puedo considerar, porque no me puede dar negativo. ¿Vale? Y ahora me cojo y voy a demostrar si es un máximo o un mínimo. ¿Cómo? Pues me cojo el 3pi. 3 partido pi es... un poquito menos de 1. ¿Qué? Sí. Tiene que ser el máximo volumen. Si me diera un mínimo, pues siempre te va a dar lo que estás buscando. Pero hay que demostrarlo. No puedes poner un máximo porque yo lo valgo. No. No vale. Entonces me puedo coger aquí, para demostrar un 0 y un 2. Porque esto es 1, más o menos. Un poquito menos de 1. Para 0, esto da positivo. La derivada. Y para 2, da negativo. Si pasa decreciente a decreciente, es que es un máximo. Entonces sí, sí que es un máximo. ¿Vale? Si el radio mide 3 partido pi, el volumen es máximo. Y te van a pedir el radio y la altura. Entonces te coge, y como sabes que la altura es esta expresión tan bonita, pues no tiene más remedio que sustituirlo. Y además, para demostrar un poquito de álgebra, ni calculadora ni se frita en vinagre. Calculadora es muy fea. Calculadora está fea en sal. Si no hace falta. ¿Lo veis? Vamos bien. Esto sería 54 menos 2pi por 9 partido pi cuadrado, partido 6. 54 menos 18 partido pi partido 6. Y esto sería 54 entre 6, 9, menos 18 entre 6, 3, 3 partido pi. El que lo hace así es un hombre, y el que no es un niño. Todavía. 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 Todavía.